En el marco del Mes de la Juventud, este 20 de agosto, el Instituto Clascateca de la Juventud ofreció, a través del personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, una plática a más de 100 estudiantes del sexto semestre del Colegio de Bachilleres Nº 10 de Apisaco, denominada Derechos de las y los Jóvenes, provocando en ellos la reflexión de sus obligaciones. En el acto protocolario, el titular del ITJ, Néstor Flores Hernández, explicó que el Gobierno del Estado, en este mes, está dedicado a consolidar la idea de qué es la juventud y qué representa para Tlaxcala. Estamos con un tema sumamente importante, sumamente importante que nosotros tenemos que conocer, pero que también nosotros tenemos que saber qué es lo que tenemos que hacer para poder alcanzar los derechos de los jóvenes. Es en realidad muy importante que nosotros tengamos muy en cuenta todos los elementos que tenemos a nuestro alcance, así como también asimilar cuáles son, como les decía hace un momento, cuáles son nuestras limitaciones, pero yo estoy seguro que con el entusiasmo, con el tesón, con el esfuerzo diario y cotidiano que ustedes realizan, esta juventud tlaxcalteca podrá siempre rendir buenos frutos para arrojar buenos dividendos para nuestro Estado. En su oportunidad, el presidente de Derechos Humanos en Tlaxcala, Francisco Miscuad Antonio, invitó a los jóvenes a conocer sus derechos que no son absolutos, sino relativos. También cuando nosotros transgredimos los derechos de terceros, los derechos de otros, pues ahí también estamos cometiendo una falta. Y lo digo esto porque luego muchas veces en las escuelas nos dicen, es que los derechos humanos han venido a, ya no podemos decir al alumno, al alumno, ah, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, porque luego le dicen, está obligando mis derechos. No, decirles que los derechos son un asunto que tiene que ver de corresponsabilidad de ustedes y la responsabilidad que ustedes tienen también. En este asunto, bueno, ustedes tienen el derecho a la educación, el derecho también a apoyar a sus padres en la medida de sus sanas posibilidades, el deber de respetar a sus maestros, el deber de respetar. Y esto es aquí un asunto muy importante. Hoy estamos viendo, por ejemplo, ahorita que tenemos la campaña en contra del bullying, en contra de la violencia escolar, es un asunto que tiene que ver que estamos perdiendo el respeto por la figura de autoridad. Dentro de la actividad, la encargada de exponer los derechos de los jóvenes fue la capacitadora y conferencista Aramis Sánchez Méndez, quien explicó que son los derechos para aplicarlos en la vida diaria y que ayuden al desarrollo personal. Los derechos humanos son aquellos privilegios que tenemos las personas por el simple hecho de ser personas. Son privilegios que tenemos todos los ciudadanos, hombres, mujeres, niños, adolescentes. Tenemos esos derechos por el simple hecho de ser personas. Desde el momento en que nacemos, nosotros ya tenemos ese derecho y somos beneficiados por este derecho. Eso nos garantiza una vida digna. Los derechos humanos a nosotros nos están garantizando la dignidad como personas humanas. Entonces, son privilegios y ahí dice que son inherentes. ¿Por qué creen que son inherentes? Esa es una característica de los derechos humanos. ¿Por qué creen que los derechos humanos son inherentes? ¿Por qué van con nosotros en todo momento? En donde ustedes estén, en donde ustedes se paren, en donde ustedes vayan a trabajar, en donde ustedes vayan a convivir, vayan a estudiar, los derechos siempre van a estar con ustedes. En todo momento ustedes llevan sus derechos y de ninguna manera se les puede violentar o vulnerar estos derechos. Durante la conferencia, los jóvenes recibieron las reglas básicas de convivencia dentro de la campaña contra el bullying, Escuela Libre de Libertad, una responsabilidad y compromiso de todos. Leonel López, Sistema de Noticias. Sistema de Noticias.